¡Largaron el premio al Teagib! Carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata Juniors. Rápidamente hacemos la vanguardia por el lado interno de pista. El uno por fuera del cinco entra más el cuatro, más atrás el dos. A menos de un cuerpo cierra la marcha del tres. Van a enfrentar la demarcación de los 800, 1, 5, 5, 1, cabeza a cabeza. Entre ambas lo hace la número cuatro que viene sofrenando. Más atrás el dos y el tres que en una línea cierra la marcha. Mitad de codo, el uno por dentro, pequeña la ventaja sobre el cinco que se resiste. A cuerpo y medio vuelve a la carga abriendo ahora la número cuatro. Se viene arrimando el tres a dos cuerpos. Ahora es el dos quien cierra la marcha. Las postrancas se aprietan, abandonan el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el uno por dentro, el cinco por fuera. Cabeza a cabeza, se va a sumar la número cuatro. Más atrás el tres, descuenta los últimos 250, el cinco, el uno, el uno con el cinco. El cuatro insiste por fuera, descuentan ahora los últimos 150 metros para el disco. El uno, el cinco, el cinco con el uno. Insista abierta el cuatro, 50 metros para el disco. En un final incierto, cabeza a cabeza. El cinco por dentro, el cuatro en el último salto. Por dentro el cinco, tercera el uno. Y cruzaron al disco. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!